Con los datos de la tabla 13.3 nos piden calcular los puntos de congelación y ebullición de 0,25 molal de glucosa diluida en etano. Entonces vamos a necesitar las fórmulas de aumento y disminución de los puntos respectivos. Posiblemente vamos a despejar los cambios de temperatura como la temperatura final que pretendemos calcular, menos la temperatura inicial del solvente que va a pasar a sumar al otro lado de ambas ecuaciones. En este punto necesitaremos ubicar el factor de Vanhoefd del soluto. Como el soluto es glucosa y la glucosa es un soluto no iónico, vamos a asumir que el factor de Vanhoefd es igual a 1. Por lo tanto lo cancelamos en ambas fórmulas. Vamos a necesitar la concentración molal y las constantes que se hablen de la tabla 13.3, que son las siguientes. Entonces para la fusión del etanol vamos a tener un valor de constante de 1,99 grados centígrados sobre molal o grados centígrados kilogramos sobre mol. Es igual. La temperatura de fusión para el etanol va a ser de menos 114,6 grados centígrados. Y la concentración molal queda el enunciado 0,25 molal. Para la ebullición buscamos la constante respectiva del etanol que sería 1,22 grados centígrados sobre molal. Y la temperatura de ebullición es 78,4. Las cifras significativas estarán determinadas por los decimales de las temperaturas de fusión y ebullición, ya que la última operación a realizar es una suma o una resta. Y las cifras significativas en sumas y restas están dictadas por los decimales de confianza. En el análisis dimensional, molal que multiplica y molal que divide se cancela a la única unidad que queda es grados centígrados, unidad de temperatura. Así que lo único que resta es hacer la parte numérica. Entonces sacamos nuestra calculadora e ingresamos menos 1,99 por 0,25 menos 114,6. El resultado será de 115,1 negativos. La temperatura de ebullición entonces, 1,22 por 0,25 más 78,4. El resultado, 78,7. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.